¡Arizaka! ¡Aaah! Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Call of Duty 5 Continuamos grabando varios días Bueno, varias veces El mismo día, espero que estéis perfectos Hoy toca chavales Un fusil de cerrojo Esta vez toca Fusil de cerrojo de Arizaka chicos, por ejemplo ese Madre mía que viaje le acabo de pegar Ahí hay un nota, efectivamente La verdad que este arma Misterio, toma para ti Vale, muerto Perfecto ¿Qué haces, tío? ¡Eh! ¡Se me ha ido la mira! No me jodas Ahora sí Ahora Vale ¿Qué dices, tío? Pero... ¿Pero qué me estás contando, macho? Ahora Dios, Dios Es que de verdad, ¿eh? ¡Ahí lo... ¡Ahí lo... ¡Uh! ¡Curri! ¡La granada! ¿Vale? ¡Ah! ¡Vamos! Recargamos Nos ponemos por aquí Ahí hay uno Vale Artillería No me han protegido mis compañeros Eres turbanes, tío De verdad Sois unos golfis Sois unos golf... Casi Efectivamente Otro más Otro más por ahí Por las polas creo que van a venir gente No viene nadie Extraño Extraño Extraño, ¿eh? La verdad Demasiado extraño Ahí, ahí había uno, tío ¡Guau, chaval! ¿Dónde está el hombre, tío? ¿Dónde estaba el hombre? No lo había visto, sinceramente Toma, para ti Aris A lo Bansai A lo Bansai ¡Ay, tío! ¡Qué pesado eres, macho! De verdad Eres un puto cerdaco, ¿eh? Eres un maldito cerdo ¡Ey, impacto! ¡Impacto! Impacto Cuidado con los impactos Cuidado con los impactos Que los impactos los carga el diablo, tú Los impactos los carga el diablo Vale, están todos por allí Uno por allí Me acaban de tirar una piña flipante Me ha encantado esa piña Muere ese Se va a asomar por ahí, creo No Fallo Fallo Me he comido Me he comido toda la de eso, ¿sabes? Me he comido toda la mierda esa A ver dónde está Vale, otro más Y me voy de aquí ¿Y esa mierda? ¡Para vosotros, jugadores! Vale Uno muere Otro Sarta, sarta, sarta ¡Ah! ¿Qué dices? Vale ¡Hostia! ¡Oba! ¡Madre mía! ¿Te imaginas que le pego? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué dices, tío? ¡Te he dado! No vamos tan mal, la verdad Vaya viaje te acabo de pegar ¿Qué dices, tío? Muere Ahí estamos Previsión total Pedazo de like Por ejemplo Por ese hombre Que está muerto ahora mismo Por ahí Como fallo Han pegado Lo que viene siendo Bastante fuerte, ¿sabes? Vamos a tirarle eso por ahí No sé si voy a matar a alguien o no Pero Impacto Si tienes impacto Si tienes impacto Si tienes impacto Me va a ser complicado La verdad Vale Cuidado Cuidado Voy a coger esto Está por aquí Está por aquí Está por aquí Tranquilo, tranquilo No voy a ir a por ellos Que vengan ellos a por mí Acaba de pringar Toda la... Corre, 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 corre Efectivamente Efectivamente Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho con un Banzai De verdad Me encanta Fallo No, mierda Está ahí No No debería haber hecho eso Vale Creo que hay otro más, ¿eh? Sí Viene por aquí Está ahí, está ahí Está debajo Fuera ya, hombre Para tu casa, Kruk Vale Perfecto Vale, están arriba, ¿eh? Donde estaba yo antes Pero por ahí están Ahora Vale, muy bien Ese tiene impacto Ese tiene... La mierda esa, tío De... Ah Yo no entiendo sinceramente El hecho de que Ese pavo haya aparecido por ahí ¿Sabes? Otro impacto Están disparando desde allí Casi Este va a venir por aquí ¿Es que sí? Otro impacto Vale No puede ser ¡Oh! Toma martirio Toma titán, chaval Toma titán, crack Imp... ¿What? Imposible que me haya hecho hit marker, tío Vale Uf, 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 chaval Este iba rápido por mí Vale Ya tengo a los perros, tío De verdad Flipante Algunas veces, ¿eh? Este por ahí Perfecto Se ha llevado un tiraco bueno también Perfecto Perfecto Lo hemos hecho muy... Aquí ni nadie O... Le clamamos la... Bayoneta No, racha de 15, perdón Racha de 20, he dicho yo Así que la he hecho de puta madre, la verdad Para vosotros, jugadores No Somate Impacto Vaya tiraco Le acabo de pegar, chaval Perfecto Perfecto Otro más Ay, qué lástima Vale, perfecto Pues nos sacamos los perros, chavales Eso es como si hago así Le hago la última Y le hago la última Con la bayoneta, chicos 36-4 Esta partida sí que ha sido mucho, mucho mejor Que la anterior Obviamente Este es mi mapa favorito Junto a Dome, la verdad Y me encanta, chicos Y me encanta Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Que os ha parecido Por supuestísimo Un pedazo de like Por esas increíbles Clavazos de bayoneta Esos tiracos increíbles Así que nada, chavales De verdad Millones de gracias Gracias por todo el apoyo Como siempre estáis viendo los vídeos Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós